¿Qué tal amigos del mundo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show. Top Show. oigan hoy les tengo una cápsula muy personal quiero presentarles a estos muñecos hay que aprovechar porque ya casi están para irse a sus nuevos hogares con sus nuevas familias entonces pues cada que tengo una camada y tengo la oportunidad de poderse los presentar pues lo hago porque es un recuerdo para mí porque después se van y ya ya no los veo algunos ya no me mandan fotos de ellos y bueno siempre me gusta tenerlos como de recuerdo así es que quédense conmigo para que se los presente ellos son hijos de drogo y de marzana ya les había comentado hace tiempo de este cruce y bueno pues creo que ya es hora de presentárselos pero antes de iniciar con esta cápsula que les parece si vamos a ver lo que nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en top show amigos y si ustedes son de los que se preocupan por lo que comen sus perros aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo con pro natural bar el recibirá todos los nutrientes que necesita de una manera natural como proteínas vitaminas minerales y omegas pro natural bar el alimento sano para tu perro oigan ya somos 100 mil suscriptores aquí en top show bravos y bravos muchísimas gracias a todos y cada uno de los suscriptores a todos los que empezaron desde hace cinco años prácticamente que tenemos con el canal muchísimas gracias por su confianza gracias por seguir con nosotros gracias por interactuar con nosotros muchas gracias por su confianza 100 mil seguidores se dicen rápido y la verdad es que ha sido un trabajo constante gracias a todo el apoyo de la gente que ha confiado en el canal que ha confiado en un servidor muchísimas gracias a todos los patrocinadores a los que están actualmente a los que han estado a través de estos años muchísimas gracias los primeros 100 mil seguidores aquí en top show y yo espero pues que continuemos que podamos seguir con este trabajo para poderle seguir llevando pues todo todo lo relacionado al mundo de los perros ya esperamos que ojalá dios quiera ya pasemos pronto esta pandemia que todavía nos sigue azotando para ya poder ir a los criaderos con mis amigos criadores con mis amigos veterinarios a los a las exposiciones en fin ya poder hacer una vida normal y poderles llevar a ustedes más y mejor materiales para continuar creciendo mutuamente aquí en top show muchísimas gracias por todo su apoyo ya somos 100 mil seguidores aquí en top show top show bien pues como les decía al principio esta cápsula quiero aprovechar para poderles presentar a estos muñecos ya ya tienen casi dos meses ya están a punto de irse a su nuevo hogar una de una cachorra una hembra de hecho ya no ya no dio tiempo que saliera se la acaban de llevar a ciudad de méxico esta muñeca también hembra se va a ciudad de méxico con mi amigo israel que por cierto quiero enviarle un saludo a su hijo no me acuerdo el nombre pero bueno él ya sabe es un fan fiel fan seguidor del canal de un servidor y él quería una perrita negra desde un cruce anterior ya me había pedido una perrita negra con blanco y no alcanzó más bien no nacieron negros con blanco nacieron azules y el niño no quiso una cachorra azul hay mucha gente que esperando más de un año cachorros azules porque son los que menos nacen y éste y yo le dije oye tengo la oportunidad de que te puedas llevar un azul y me dijo no mi hijo quiere una perrita negra con blanco es más ya hasta el nombre le puso se llama black mamba entonces dice que si es black mamba pues no le puede poner así a una cachorra azul entonces el niño quería su cachorra negra con blanco y dijo no pues me espero se tuvo que esperar casi ocho meses más la verdad es que muchas gracias por por esa espera por esa confianza que nos tienen aquí a un servidor con estos perros y aquí está ya su hermosa black mamba para mi amigo israel y su hijo muchísimas gracias valió la pena es la espera ellos querían una hija de drogo y bueno aquí está ellos son hijos de drogo está comiendo mi micrófono este muñeco se nos va para colima si no mal recuerdo o para monterrey bueno se van para monterrey se va para colima otro se va para miami otra otro cachorro macho se va con mi amigo víctor botello allá a piedras negras coahuila es el segundo que nos compra él y bueno muy contentos ahora ya están todos reservados ya están pues todos nada más para irse ya con sus nuevas familias en una semanita más ya empezamos a enviarlos y pues muy contentos ellos ya están comiendo aquí como ustedes pueden ver en estas imágenes como ya se los he platicado en anteriores ocasiones yo los alimento a partir del mes de edad empiezo a darles este alimento que me patrocina a mi amigo el ingeniero enrique díaz que es la dieta barf de pro natural barf que es su marca y ya tengo cuatro años dando este tipo de alimentación y ustedes pueden ver a los cachorros felices no se me han enfermado nunca he tenido problemas gástricos y doy barf con croquetas y exactamente porque ustedes van a decir oye ahí hay croquetas y siempre lo he hecho así yo les doy junto el bar junto con el barf las croquetas ustedes los pueden ver ahí jugando comiendo felices desarrollándose son perros sanos perros felices y bueno pues ya como les digo están a punto de irse a casa cada uno de ellos ya están pues listos listos ya se van con sus primeras dos vacunas con sus desparasitaciones y muy contentos este es el cruce que hicimos hace pues tres casi cuatro meses con con drogo y con marsala marsala es la mamá es una cría mía ella es hija de maximus y pepsi y bueno pues drogo es el perro que trajimos de serbia ustedes ya lo conocen y este es el banner que hicimos del cruce para anunciar el cruce más bien que me hizo favor de realizarme mi amigo héctor espinoza él es diseñador gráfico y es nuestro diseñador estrella él es el que nos realiza todos los banners aquí de amstap de resbel y también te los puede realizar a ti si tú quieres aquí están sus datos para que puedas comunicarte con él obviamente todo es vía internet por redes sociales tú manda sus datos y él te manda el banner se lo puedes depositar el pago por western union o paypal no así es que hasta chile un saludo especial a mi amigo héctor espinoza nuestro diseñador de cabecera ya es el diseñador de todos los criadores estrellas porque lo he visto haciendo diseños para criadores de eeuu para criadores de europa de serbia de españa de varios países la verdad es que un trabajo muy muy bonito el de mi amigo héctor espinoza un abrazo para ti mi amigo hasta allá hasta chile top show bien amigos pues llegamos al final de esta cápsula espero que les haya gustado quería yo presentarles a estos muñecos porque ya se nos van como les decía muchísimas gracias a todos ustedes estoy muy contento estoy muy feliz contento con los resultados de esta camada contento porque el canal sigue creciendo a pesar de las adversidades de repente no hemos subido material tan constante porque hemos tenido pues algunos problemas por ahí de salud pero ya estamos aquí repuestos gracias a dios todo bien aquí están los bebés corriendo jugando como ustedes los pueden ver y ya listos para irse a su nuevo hogar muchísimas gracias seguimos en contacto les tenemos una sorpresa para la próxima cápsula una colaboración que vamos a hacer con un buen amigo youtuber también él es entrenador canino tiene su canal así es que no se la pierdan porque va a estar súper interesante yo soy raúl resbel reza esto es top show y ustedes amigos ya lo saben si tienen perro en casa pues guau nos vemos en la siguiente cápsula pro natural barb y amstaf de resbel presentar un chau